Hola amigos de YouTube, si visteis la parte 1 nos quedamos aquí Bueno, damos a la flecha el cursor y vamos a donde nos habíamos quedado Ay, a ver si en esta parte me lo paso Ay, quiero coger la pistola azul y nadie me lo impedirá Ay, voy a matar al pez que me molesta este Por fin ya no está el pececito que me molestaba tanto y ya lo pude coger ¿Le mató ya? Activar el suporte de machine Me lo propongo que me salió Cu preocupante Si es de nuevo Voy a 손 a la flecha y así Ereguidi Ya tengo el disparo, el super disparo, muchas balas a la vez, ¿veis? No me gusta meterme en estas cosas. Son muy peligrosas. Y encima esta te ha llevado para atrás. Pero por lo menos mato lo que no maté antes. Ahora no hay que quedarse mucho tiempo parado en una tubería porque si no te lleva para atrás. Y ahora no puedo ni subir. Ahora casi. Tengo que hacer más carrerilla. Uy, como no salga. Sí, ya salí. Y ya salí. Tengo que hacer más carrer. Digo, voy a necesitar más carrer. Digo, voy a hacer más carrerilla. No se va, voy a hacer más carrerlo. Y ya salí. Sí, ya salí. Tengo que hacer más carrer. Ya llegan las tuberías malas estas. Tómame, lo pasé. En cuatro minutos con cuarenta y cuatro. No, no, el anuncio. Lo pondré en pausa y luego ya. Bueno, ya terminó el anuncio. Este es el difícil. Otro nivel difícil. Como muchos. Ah, no, otra tubería. Pero esta es una tubería distinta que te lleva para adelante, no para atrás. Pero esta tubería es un poco mala porque ahora hay partes que te matan. Y no me gusta que me maten. Como no le gusta a nadie. Y no me gusta que me maten. Tómame, lo pasé. Oh, este era muy difícil también. Muy difícil de pasar. Muy difícil de pasar. No me gusta que me maten aquí. Me caí. Madre mía. No me gusta estar aquí sin pistola. No me gusta nada. Esto ya es más peligroso que lo de antes. Y encima, intentando coger la fresa. Mira lo que me ha pasado. No me gusta. había llegado hasta aquí. Bueno, alguna vez he llegado hasta aquí. Pero hoy no pensaba llegar hasta aquí. Oh, esto es lo más difícil que he visto en mi vida. Entre peligros lo llamo yo a esto, entre peligros. Si tuviera las balas, hubiera matado a la tortuga y no me hubiera pasado eso. Uy, qué tortuga, digo, copa ese, copa. Creo que se llamaba el Mario. Ay, otra vez me caigo. Sabía que esto era imposible. Ay, y ya sé, pronto se me acaba el vídeo. Ay, y ahora el anuncio. Continúe. Continúe. Ya me he enfadado y no me enfades más. Pensé que en este vídeo no me iba a enfadar. A ver si me lo paso para que no me enfade tanto. O no, llegamos a esta parte. Y me mataron. Bueno, amigos de YouTube. Adiós.